Música Esperaré, y esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo, el amor, esperaré, a que aprendas de noche a soñar, y a que de pronto me quieras besar. Y esperaré a que las manos me quieras tomar, que tu recuerdo me quieras, por seguirme llevar, que mi presencia sea un mundo que quieras sentir, y que un día no puedas tú, sin mi amor a vivir. Y esperaré a que sientas nostalgia por mi, y a que me pidas que no, me sepa de ti, tal vez jamás, seas tú de ti, tal vez yo mi amor. Música 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 Música